Lanza Kuduro Lan mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede domar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Y sacude duro Lanza Kuduro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!